Muy buenas a todos, soy Juan Manseis y hoy vamos a hablar de las 7 peores camisetas de la Liga Brasileña. Por aquí os dejo las mejores que las hicimos la semana pasada. Pongo en comentarios quién ha ganado la Liga Brasileña porque creo que ya ha terminado y si no, quién va al líder. Y así sin más, comenzamos. El puesto número 7 siempre cuesta un montón escogerlo. Siempre me cuesta, siempre me pongo a ver camisetas y no sé cuál. Y en este caso metemos a Sport Recife porque había que meter alguno. Aunque yo siempre he dicho que el negro y el rojo son dos colores que juntos no me disgustan. De hecho, tengo la camiseta de Flamengo que os la dejo por aquí que es brutal. Ya os hago spoiler, me ha parecido de las mejores. Y bueno, lo dicho, es cierto que estos colores no me disgustan. Pero el tema del degradado este que mete un bro no me termina de gustar. Creo que la camiseta además se queda sosa, que es algo que yo siempre he dicho. Los botones horizontales a mí no me gustan mucho. En Flamengo sí porque le meten el himno y con el himno queda bien. Pero así se queda un poco sosa y no sé, no tiene mucho. No le parece fea, 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 pero creo que tampoco merecía estar en las mejores. O que otra camiseta merecía estar aquí. Y por eso la voy a meter en el puesto número 7 de las peores camisetas de la Liga de Brasil. Vamos ahora con la tercera camiseta de Gremio. Otra camiseta que tengo, la local. Os la dejo por aquí básicamente. Y aquí lo que no me gusta es todo el tema que ha hecho Umbro. Y mira que a mí me encanta. Pero las terceras equipaciones que ha hecho con esos sellos que vemos por ahí. Con los escudos antiguos, como es el caso de Gremio. No me gustan, sinceramente. No me gusta el tema del patrón ese que le meten con los sellos. Creo que rememora los 125 años que lleva el fútbol en Brasil. Y por eso a distintos equipos Umbro en las terceras equipaciones ha hecho camisetas especiales. A mí en este caso esta no me gusta. Además vemos un azul tirando hacia el gris que me parece demasiado aburrido, demasiado soso. Luego esta línea que hay por aquí recorriendo el pecho no me disgusta. El escudo de Gremio antiguo sí que me parece un acierto. Pero lo que os digo, no me gusta mucho el patrón. No me gusta tampoco el tema del color. Pertines y cuello, bueno, podrían estar incluso mejor o algún otro corte por la camiseta. Y por eso esta pues la voy a meter en las peores camisetas del Brasileirao. Bueno, os metemos ahora al puesto número 5. Tampoco hay mucho más que decir, ¿no? De nuevo, tercera camiseta de Umbro, en este caso la de Fluminese. Y esta me gusta menos por los colores. El verde y el naranja combinados son dos colores que no me gustan mucho. Este tipo de verde en concreto no soy muy fan. Tampoco de naranja, que eso siempre lo he dicho. Y por eso, bueno, pues en este caso ya se juntaba todo. Además, creo que en este caso el escudo antiguo de Fluminese tampoco es que innove muchísimo. O sea, no hay que innove porque no tiene que innovar, es un escudo retro. Sino que tampoco se distingue tanto del original. Y no hay ese rollo retro que sí que veíamos con Gremio, que el escudo es un poquito más distinto. Tampoco mucho, pero un poquito más distinto. Y al final, pues eso. No me gusta mucho ese rollo. El tema del patrón no me gusta. Los colores tampoco. De nuevo, pertines y cuello y otras cositas, otros detalles se pueden haber aprovechado más. Y por eso esta camiseta pues la meto en una de las camisetas que no me gusta tanto de la Liga de Brasil. Bueno, pues aquí tengo varias camisetas blancas, que si he hecho el vídeo pues os lo dejaré por aquí. El blanco es un color que como principal no me termina de convencer. O sea, no me llama mucho la atención. Creo que es un color un poco gorsoso. Umbro es una marca que me encanta, pero la verdad es que este top lo está monopolizando casi que esta marca. Pero bueno, es lo que a veces pues también critico las marcas que me gustan o los colores. Porque esto es la vida, ¿sabes? Y no te puede gustar todo al 100%. El caso es que esta camiseta de Gremio tampoco me convence por ese tono de azul. Creo que es demasiado clarito, ¿no? Ese tono azul con el blanco no queda muy bien. A mí las líneas, las rayas, tampoco es que me gusten muchísimo. Luego es verdad que bueno, la publicidad tampoco queda muy mal. El cuido más o menos está aprovechado, las pretinas no. Pero sobre todo lo que os digo, las líneas, la combinación de colores, el color principal, hacen que en este caso la camiseta de Umbro se quede en el cuarto puesto. Bueno, repite Fluminense y repite Umbro. Y es que sinceramente, la tercera camiseta de Gremio y de Fluminense prácticamente eran iguales. La segunda camiseta de Gremio y de Fluminense prácticamente son iguales. A Umbro la va por hacerlo así. Y por eso básicamente están... Es una camiseta prácticamente idéntica, solo que en este caso se utiliza, en vez del azul, pues el color así como granate. Además que vemos como un patrón rollo que a mí me parece una cascada. No me gusta nada, no me gusta. Entonces esta camiseta pues la tenía que meter aquí. O sea, si no me gustaba la de Gremio, esta todavía me gusta menos. Es bastante similar a la anterior. Mira que me encanta Umbro y mira que me gustan mucho las camisetas de Brasil. Pero de nuevo, blanco como gol principal, patrón, diseño, no me gustan. Y por eso, bueno, pues la metemos en el puesto número 3 de esta lista. A ver, esta camiseta es que es el culmen de lo simple. La camiseta de Bragatiño o Bragatino, como se pronuncie. Es el culmen de lo simple. No es fea, pero si te pasa como a mí que el blanco te aburre... Luego, la policía de Red Bull. El escudo de Red Bull, porque es Leipzig, Salzburgo. Bueno, el Salzburgo a veces que cambia, ¿no? En competencias europeas. Prácticamente son siempre el mismo escudo. Y es que no hay nada. No hay nada. O sea, es una camiseta hiper simple. No vemos negro u otro color por ningún lado. Por lo menos en esta foto que vemos frontal. Luego no sé si en los costados tendrán algo. Supongo que con el número la camiseta mejorará. Aquí es que hace incluso falta más publicidad. O sea, siempre me cojo la publicidad. Pero es que aquí hasta portaría. Blanco puro, aburrida. No es fea del todo. Pero sí que considero que es de las peores, ¿no? De todas las camisetas que hay. Yo esta sería de las últimas que me compraría. Porque esta camiseta no me dice absolutamente nada. Y por eso la metemos en la media de plata. Vale. Y en el puesto número uno. Medalla de oro para la tercera camiseta de Internacional. Que me parece de portero. Lo he dicho antes. El naranja es un color que a mí no me convence. Adidas, que no lo había dicho, es una marca que tampoco me gusta mucho. Internacional, bueno. No le tengo ni aprecio ni desprecio. Pero es verdad que el rojo del escudo con el naranja a mí creo que no queda bien. Y es que me parece una camiseta de lo que digo, de portero. O sea, es que Adidas tiene un template que yo creo que es prácticamente igual a esta camiseta que hemos de Internacional. Los tonos de naranja no me gustan. Luego es verdad que Adidas, pues bueno, tampoco innova mucho metiéndole un patrón más allá de esa especie de líneas. No sé, algún dibujito. Algo como hizo la camiseta de Flamengo. El grabado del himno. No me he hecho exactamente, pero algo podría haber hecho. Luego Pertines y Cuello. Bueno, tampoco las vemos mucho, pero tampoco es que estén muy bien aprovechadas. En fin, es que si no te gusta el naranja, esta camiseta no te va a gustar. Tampoco me gusta mucho ese template patrón que utiliza Adidas. Tampoco me gusta cómo queda el escudo. Por eso esta camiseta tenía que estar aquí, sí o sí. Las peores camisetas del Brasil de Hirao. Y hasta aquí este vídeo, chicos. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis dejar un like también, que os podéis suscribir por aquí. Acordaos que el 80% de la gente que me ve no está suscrito. Así que suscríbete. Por aquí te voy a dejar el vídeo de las mejores camisetas del Brasil de Hirao. Chica en mi Instagram donde hago contenido exclusivo. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.